Hoy estamos en la sede de uno de los casos más curiosos del fútbol mexicano Una de esas anécdotas que la gente cataloga como increíble pero cierto Y un caso que evidenció toda la cochinada de corrupción que existe en el fútbol de este país Desde Xochitlpec, Morelos, yo soy Yacer Trujillo Y hoy vamos a ver qué pasó con el Estadio Mariano Matamoros Ah, y el fútbol mexicano Una de grandes historias y curiosas memorias De los relatos más absurdos y las tranzas más grandes Es en México porque quizá no existe otro lugar con tanta magia para que esto pase Donde ocurrió la infame historia de los colibrís de Morelos La historia de esta mala broma tiene muchos matices y muchos villanos Sin embargo, para no extenderme tanto Voy a tratar de hacer la historia más concreta Puntualizando que los motores de esta maquinaria Siempre fueron la avaricia y la corrupción de parte de empresarios millonarios Y las cabezas de la Federación Mexicana de Fútbol Corría el año de 2001 Cuando el dueño de la escuadra de Primera División, Atlético Zelaya Remató al equipo argumentando que ya no le era solventable Fue ahí cuando un enigmático empresario de una pequeña aerolínea Compró la franquicia y la trasladó a Morelos Para ser más específicos, a un pequeño pueblo hasta entonces desconocido Xochitlpec La gente de Morelos demostró mucha emoción por el regreso a Primera División a estas tierras Sobre todo porque el equipo emblema de este estado, el Atlético Zacatepec Tenía más de 20 años de haber descendido para no regresar Sin embargo, eran muchas las dudas que aquejaban a la población en general La primera de ellas era ¿Por qué traer este magno evento a un pueblito de campesinos en medio de la nada? Y la segunda era ¿En qué estadio se iba a jugar? Es aquí donde uno debe desprenderse de su sentido lógico Pues todo lo que pasara a continuación parecería salir de un irreal cuento de fantasía El estadio elegido para albergar el fútbol profesional en Xochitlpec Fue el pequeño Mariano Matamoros Recinto para 18 mil personas que contaba con solamente 3 gradas Carente de butacas, sin un solo techo que cubriera a los espectadores En uno de los lugares más soleados y calurosos de México Con solamente una reja de separación entre la cancha de juego Y los campesinos pastando sus animales en la región Y además con un arroyo bajando a escasos 5 metros de distancia del graderío Mención aparte merece la carretera, los árboles y una pequeña colina Lugares desde los cuales se podía observar el campo casi en su totalidad El escenario perfecto para un equipo con una de las mascotas más macabras que se tenga en memoria Y que a pesar de ser registrado como colibrís de Morelos Siempre se presentó como Club de Fútbol Cuernavaca Mismo nombre que lucía en su logo oficial El equipo entrenó muy duro y estaba listo para el primer torneo de fútbol profesional en Morelos En más de 20 años Sin embargo, con lo que nadie contaba Era con que 5 días antes de que esta justa comenzara El entrenador renunció argumentando falta de pago Así tuvo que entrar un técnico interino al quite Al final el primer juego se llevó a cabo de manera exitosa Los colibrís ganaron 3 a 0 con un estadio Mariano Matamoros a reventar Lo que no sabían es que esta sería la máxima alegría que el club trajera a sus aficionados ¿O no? La felicidad no duró mucho Pues semana a semana el equipo veía como las derrotas llegaban Y su situación hacia el descenso empeoraba Así, el técnico fue despedido y suplido por un nuevo entrenador Quien solo estuvo dos semanas al mando Cuando para sorpresa de todos Colibrís trajo de vuelta a su director corrido 15 días antes Algo prohibido por la federación de fútbol Pues un entrenador no tiene permitido dirigir al mismo equipo Dos ocasiones dentro de un mismo torneo Sin embargo, nada que el dinero no pueda arreglar Así, se argumentó que el estratega no había sido despedido Sino solo movido temporalmente asistente Por lo tanto, según esto, se trataba de una acción legal Después vino el escándalo de los cheques sin fondos Los jugadores estuvieron protestando semana a semana Con playeras de denuncia Además de conferencia con los medios y demás Pues literal, estaban jugando de a gratis Además, entre ellos mismos tenían que hacer la coperacha Para los gastos más básicos Y por increíble que parezca A tan solo tres semanas de terminar el torneo Y con el equipo hundido en la zona de descenso Corrieron de nuevo al entrenador Así, los pobres desafortunados de los asistentes técnicos Terminaron con la titánica labor de Salvar del descenso al equipo morelense Lo que pasó en la última fecha Es la máxima aventura que corona esta anécdota Pues Xochitlpec tenía que ganar o empatar Y esperar resultados de otros equipos para no descender Así, la gente abarrotó el pequeño estadio En su cita más importante Se sobrevendieron los boletos Muchos aficionados se brincaron las rejas Además, los árboles, las azoteas, las carreteras, la colina Todo estaba a reventar Y, cual caricatura, hasta el techo del estadio estaba repleto ¿Cómo llegó la gente ahí? ¿Dónde estaban las autoridades? La federación, nadie dio respuesta Al final, Colibrí se empató Resultado que lo hacía depender de terceros Y fue entonces cuando el milagro llegó El sonido local del estadio anunció que Tecos y Chiapas Otros involucrados en el descenso También habían igualado Situación que salvaba a Colibrís La gente invadió el terreno de juego Para festejar con los jugadores Se cantaron porras Y todo fue júbilo y alegría Una fiesta como nunca había habido otra igual En este pequeño pueblo Fiesta que, por cierto, duró solamente 10 minutos Pues en ese momento El sonido local rectificó y le dio el triunfo a Jaguares Es decir, los Colibrís habían descendido Entonces toda la alegría y júbilo se convirtieron en impotencia y enojo La hinchada intentó destruir la cancha y las instalaciones Entonces llegaron hacia el palco de los directivos y hacia las oficinas Pero esos lugares para ese momento ya estaban abandonados Colibrís de Morelos perdió la categoría Inmediatamente fue desafiliado Y la franquicia vendida a Tijuana Que más tarde se fue a Galeana Y así por los siglos de los siglos en cambio constante Nunca se supo si se le liquidó completamente sus pagos a los jugadores Quien permitió semejante broma ¿Qué pasó con el dueño? Quien más tarde salió a los medios a declarar Que todo en la federación era mafia y corrupción Una aventura llena de irregularidades Absurdos y ridículos Que por increíble que suene duró tan solo 6 meses Siendo hasta el momento la franquicia con menor tiempo en la historia del balompié de este país Todo esto ante los ojos y el permiso de la Federación Mexicana de Fútbol Misma que se autoproclama como la mejor liga de América Actualmente el Estadio Mariano Matamoros es un complejo multiusos Que como podrán ver sirve para fútbol local de esta región Además de para algunos conciertos y demás eventos del pueblo Es muy curioso porque para los morelenses Esos 6 meses de fútbol lo recuerdan con mucha alegría y nostalgia Y es que quitando todo el trasfondo turbio y torcido que hubo Pues le trajo como mucho colorido y fue muy pintoresco el fútbol aquí en Morelos Además de que también se escribieron sucesos históricos para el fútbol de este país Como el gol 3000 de las Chivas de Guadalajara Uno de los dos equipos más populares de todo México Además al día de hoy a un lado del estadio se encuentra un complejo deportivo Que lleva el mismo nombre Mariano Matamoros Que consta de dos canchas Una de fútbol con terreno olímpico alrededor Y otra que es multiuso Se puede usar para béisbol y también para fútbol Yo soy Yacer Trujillo Ojalá les haya gustado Y desde aquí me despido Desde el palco de transmisión del Estadio Mariano Matamoros Un recinto que no hace mucho formó parte del fútbol profesional aquí en México Aunque usted no lo cree No, 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 no ¡Gracias!